hola y bienvenidos fans de leviagames soy leviator estamos a día 1 de enero tengo el cuerpo reventado pero me apetece jugar entonces probablemente no hable mucho pero es importante estaba leyendo correos random para no hacerlo grabando porque no me apetece leer y no está este tío dice que su bebé le parece un bebé pero sigue siendo lo mismo el bebé no es diferente de ningún otro bebé entonces éste está diciendo como que esas prohibidas y éste ha sacado granadas hemáticas que son nuevas no ha visto la pero bueno ya está simplemente hecha de un vistazo vale hoy vamos a llevar a mamá a mamá a con su hermana así que vamos para allá vamos a prepararnos bien porque es un viaje largo o sea que hoy por eso digo creo que me vendrá bien una sesión larga de death stranding tranquilo en teoría este juego me lo quería pasar en 2023 y estamos a 1 de enero del 24 lo considero un poco un fracaso lo bueno es lo que hay perdona por el agua me ha caído un chaparrón no era mi intención ducharte intenté esperar a que escampara pero mirel ahora lo siento debí venir antes no hombre no hay agua en mis ojos vaya dame un segundo vale vamos a voy a llevar a dejar a mamá en la sala privada antes que nada vamos a reciclar las botas estas que están en la putísima mierda y ya está pues no llevo nada más mamá no cuenta como una cosa vale taquilla pública tengo cosas ah podemos reclamar ah todo esto ah todo esto es no sé que es todo esto no sé de dónde sale todo toda esta historia no pero un montón de cosas no bueno bastante bien no podemos donar porque no tengo nada para donar podemos fabricar cosas vale debería recargar alguna cosa de estas solo por llevarlas bueno vamos a ir hostia mucho metal no en serio hostia no puedes llevar nada realmente realmente y ahora puedo por ejemplo meterlo en mi taquilla privada oh todo esto es mi taquilla privada hostia hay muchas cosas todo estaba pensado luego no uso nada de esto pero bueno bien está vale aquí tengo mi taquilla primada tengo una escopeta y granadas x de estas vale vamos a llevarnos cosas de sangre van granadas hemáticas vamos a hacer un encargo con robot uno por ejemplo vamos a hacer dos pues este por ejemplo y que vayan y que vayan a y que vayan haciendo por tu contribución de esto no hace falta nada de aquí es que no quiero no quiero llevar más letal esto seguramente me fabrique todo un equipo nuevo dos escaleras un anclaje dos anclaje un anclaje de escalada un cpqp una de estas una de estas arma de bolas nivel 2 esto es la que un arma de bolas modificada a diferencia de los modelos normales puedes disparar tiros cargados que tienen mayor alcance y área de efecto úsalo para tu provecho la verdad es que no sé que coger prefiero llevar un no letal nivel 2 esta arma no solo puede disparar balas hemáticas también lleva una mira reflex pruébala o sea sin duda esta es la mejor necesito más granadas hemáticas porque luego me quedo sin munición tío una pistola en tv all right y yo creo no hará falta no sé si puedo hostia claro no tengo botas me acabo de dar cuenta vale como puedo hacer para que mama esté conmigo es por la espalda tengo que guardar más cosas voy a guardar los cpq vale a ver hay algún sitio donde pueda llevar estas cosas joder es que con mama no puedes llevar nada tío el fusil de asalto no letal mama dos ganadas hemáticas una pistola anti-v unas botas esto me lo tengo de equipar sangre greso esqueleto y todo esto no lo puedo llevar ni escaleras me voy a morir tío si llevo esto o reemplazo o me quito las super botas y ahí la bolsa ya está llena pues nada toda la privada all right pues bueno me he llenado la privada con mierdas pero vale vale vamos a pasar por aquí en teoría o sea que puedo aceptarlo ya está pizza recién hecha la madre que me puto parió en serio bueno vamos a ir frágiles igualmente o sea que ok llevaré llevaré tu pizza un coche llevarme un camión de estos mientras no me digan lo contrario puedo llevar a mama en camión verdad no please las pizzas siempre se deben llevar planas en paralelo al suelo para que quede claro de otro modo armará no puedo llevar mucho en el vehículo porque no puedo llevar mucho mira está mamá al lado digo está bien que la llevara como un fardo ahí atrás porque si tengo que abandonar el vehículo a ver veamos la idea es volver hasta acá y luego continuar por aquí porque es que yo el ascenso este no no lo trago lo siento yo este ascenso no o sea me muero haciendo esto entonces vamos a hacer el camino largo y el camino largo realmente pasa por pasa por aquí primero por el centro de distribución al sur de Lake North City estoy pensando si no debería pillar encargos para para ir para allá pero es que tampoco puedo porque no puedo no puedo llevar nada o sea puedo en el coche pero si me veo obligado a abandonar el coche estoy dejando encargos atrás vamos a vamos a vamos a apostar un poco vamos a jugar a ser dios un poquito vamos a jugar un poquito a ser dios no hace falta que tiene esa mamá que es decir vamos a jugar un poquito porque en cada estándar hay alguno para el centro de distribución de Lake North mira pero es que os podéis estar en muy mal sitio tío hostia mil de peso si si hombre lo voy a llevar en el coche pues me cojo otro camión que más me da hostia cuál es mi vehículo me equivoqué vale vamos a dejarlo así porque ya tengo un vehículo perfecto vamos hay que ir en este vehículo hasta el sitio bueno porque la bolsa de granada se la has puesto encima mamá vale tenemos que entregar una pizza y un montón de cochas cochas vale yo creo que debería seguir la carretera mientras pueda no hombre no ahora como vengan los EV me muero hostia que poco batería le queda al coche ¿no? eso se descarga enseguida ¿cómo se hacía esto? de verla siempre se me olvida para verla joder como es sí el puto botón para para ver el la lluvia aquí ahí oh sí estamos en una zona lluviosa y no va a hacer no va a mejorar así que vas a tener que pasar a las malas joder vale oh shit no recordaba esto no puedo bajar por ahí esto es inviable vale hay que intentar cruzar por aquí si es que quien me puto mandaba coger este encargo joder en serio pues recuerdo un vical de un ev cuando se te cae un ev pues hay que cortes un vical ya bueno oh shit entonces no ¿Se regeneran? Vale, pero el cordón está aquí. Porque no puedo cortar el cordón. No, 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 no. El cordón se queda como flotando. Vale. Oye, pues bastante bien esto, eh. Ponin, muy agradecido. Vamos a seguir yendo muy poquito a poquito hasta salir de la zona. Pero nos hemos librado de dos EV. O sea, al principio he puesto nervioso y me he puesto a disparar. Lo cual me ha enseñado de la munición. No hace más que dejarlos temporalmente fuera. Pero no los mata. Lo cual es importante de saber. Seguramente tengamos que hacer un poco la historia, esta historia. Y me he cruzado esto, ¿verdad? No sin pasar por aquí, supongo. No. Mierda. Vale, ¿cómo hago esto? Tiene que estar como en algún sitio para poder... O sea, una vez me empiezo a coger ya no puedo librarme de ellos. Tiene que estar tight. Tiene que estar así. ¡Sí! Sigue! ¡Sí! ¡Sí! Qué mierda, ¿en serio? Por favor Están apareciendo cada vez más Levanta Toxemia al bebé ¿Por qué se ponen delante? Es que me vais a obligar a matar a este a tiros No quiero matarla, quiero pincharle por detrás No quiero matarla, no quiero matarla, no quiero matarla coño, pero que le está a los ojos porque está tan loco esto oh, ah, que había otro aquí no sé dónde ha detectado uno pero ahí había otro porque me ha salido lo de cortar un cordón umbilical pero no sé dónde por Dios, eh que puta pereza es horrible porque si vas en coche no puedes esquivar a los EV entonces si haces un viaje en coche y te pasas por una zona de EV tienes que activamente bajarte y hacer esta chorrada pues hay uno que no estoy detectando con el lector aquí hay uno que no estoy viendo que claramente está aquí delante ah, es un bebé esto de aquí es un bebé no es que esté lejos es que es un bebé que no, que no, que no que me dejes en paz que me dejes en paz vale a ver bebé eh eh calmado tranquilito, eh no vas a sufrir nada no vas a sufrir nada, hombre ya, 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 ya venga, venga venga, regenera estoy mirando el móvil estoy mirando el móvil como una madre venga, estás bien venga, estás bien a ver a ver, tenemos un bebé aquí delante mi respuesta va a ser inflarlo a tiros o sea, no sé cómo ya, 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 ya Ya. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, cómo está el coche este! Vamos a... ...para acasar el encargo, ¿eh? Estoy convencido. Si hay más EV... No, no pasamos. ¿Cómo era esto con la T? Vale, salimos ya de la zona húmeda. Aquí podemos robar algún vehículo. Creo que nos van a pillar los otros, pero bueno. Estos no me preocupan, la verdad. No en exceso. Vale. Vamos a suponer que podemos llegar sin mucho problema. Vaya. Me di de frente contra el lado de realidad. Esta es esta zona. Vale, a buscar puentes. No me preocupa, porque estos no tienen más que los láseres estos. Estos no tienen... ...metralletas. Sí, por eso se me ocurre pasar por... ...pasar por el puente. Me acuerdo de este área. Me acuerdo de esta zona. Yo construí un par de puentes por aquí. ...para poder cruzarla. Lo bueno es que podemos utilizar los de otra gente también. Uy, uy, uy. Cuidado. No estamos en buen momento para saquear a estos desgraciados. Desgraciados. Nada me gustaría más, pero... ...vamos a pasar de ellos. Debería haber suficientes puentes construidos. Usted, ¿cuánto es Kiralio? Ah, no, no es Kiralio. Ah, o no. Ah, no, pero se puede ir desde aquí. Esta zona estaba... Sí, esta zona tenía paso. Hostia, la batería del camión. Hostia, voy a cagar, eh. Oh. Eso es energía, creo. Oh, Dios. Cagué, eh. ¿Puedo empujar el camión? No. Cagué. Necesito otro vehículo. Inmediatamente. Oh, hay vehículos. Claro. Lo tienen aquí. Vale. Que no se diga... ...que no vivo grandes aventuras. Munición de goma. No, 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 no. Poco munició, ¿no? Poco munició, ¿no? No me revientes el camión, ¿eh? Es que está todavía con el ataque Venga, hombre ¿Hay más camiones? Solo hay uno No puede ser que todavía esté... ¿Qué le han hecho a este coche? Ahora Venga, mamá, nos vamos Vale Me hubiese gustado llevarme alguna cosa de aquí Pero no está los no pavollos Hostia, esto tiene cero de... De eléctrica Hay que llegar hasta ahí Aquello es un... Aquello es un generador, ¿verdad? Dime que sí Aquello 100, 200 metros Debería llegar Hay que mover las cosas de un camión al otro Debería ser capaz de hacerlo desde aquí No No está suficientemente cerca como para que los reconozca Como el mismo vehículo O sea, como vehículos cercanos, perdón Vamos Vamos, dime que así funciona, por favor Estás jodiendo, ¿eh? Hay que necesitas balas solo Vamos Vamos No Vale No pasa nada No pasa nada Todo esto está pensado Está medido Está medido Está medido Está medido Está medido Vale Oh Ahora sí que están conectados ¿Cómo? Me cago en todo En serio Este tiene menos Pues no puedo llevar a Mamak Entonces Ya está Pues he fracasado Sin un camión bueno Sin un camión bueno No tiene sentido Nada de esto No puedo llevar No puedo llevar las previsiones de emergencia Sin un camión bueno Eh ¿Qué hago, tío? Estos camiones No sabía que estos camiones tenían tan poca Ame Tu Ah No. dialogue Nada de esto Vale, estoy pensando Seriamente Ya, como de perdidísimos Al río A ver, estoy pensando Joder, como suelto esto Esto no va a salir Lo que quiero hacer no va a salir Pero si sale Soy Dios Oh, hay un salto Vale No es imposible Lo que estoy intentando aquí hoy No es imposible Solo es ridículamente difícil No es imposible No es imposible No es imposible No es imposible Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a recargar primero el mío Y ahora vuelvo, ya vuelvo Ahora vuelvo, ahora vuelvo, ahora vuelvo Vamos a llevar ese camión hasta aquí Sí Al hospital en el que estaba Le cayó un puente encima Sigo teniendo pesadillas ¿Qué quieres? Que no pase por un... Vamos a tener un problema aquí Si quieres que no... Si quieres que no pase por el puente Vamos a tener un gravísimo problema aquí Vamos Maldita sea Vamos Vamos Venga, gira Reorienta Reorienta Vamos Venga Un poco más Un poco más Lo que estoy haciendo aquí es... Es... Legendario En fin Vamos ¡Vamos! Me cago en la leche ¿Qué? Desde entonces me dan miedo los puentes Y sí Sé que suena raro trabajando donde trabajamos Vale, 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 vale Y me da miedo la oscuridad Vamos a tener un problema porque... Voy a pasar por un puente y no tienes nada que hacer para evitarlo Pero antes de nada voy a cargar este camión O sea, lo que estoy haciendo aquí hoy Míralo Míralo Míralo, chaval ¿Qué cómo soy tan bueno? Es que me cago en todo Oh, es que me mataba a besos Te lo juro Vale, se va todo el camión Ay, no puedo moverlo No estoy como cerca de los... Tengo que estar como entre los dos Ahí está Ahí está De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Y esto está todavía aquí Eso lo vamos a dejar aquí porque no vale para nada All right, all right All right Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Volver hacia atrás Volver hacia atrás por un vehículo Pillar el vehículo Sí, sí Haced lo que queréis Hasta luego Pillar el vehículo O sea, como me digas Que no quieres pasar por el puente Te tiro por el barranco O sea, te quedas ahí abajo Pillar el vehículo del enemigo El vehículo del enemigo No tiene suficiente capacidad Pillar Utilizar La capacidad Del Del otro Para empujar Para empujarlo hasta acá O sea Lo que he hecho De 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 Dios Básicamente Y esto era para entregarlo aquí O sea que Nos olvidamos de la Supercarga esa All right Lo que te he hecho Chaval O sea Dámelo todo Que me haga distancia Nivel 1 Pues me voy a fabricar Uno Podemos ver Que hay por aquí Cargas perdidas Cosas Ah Ah Mira Que me ha ido a la distancia Vale A ver ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente parada? Ah Peter Englert Pasamos por el artesano Preferiría no pasar por el artesano La verdad Así que vamos a quedarnos Con Peter Englert Que hay que entregarle la pizza Si hay un encargo directamente Para él Lo aceptamos Si no Pues no El ingeniero Anciano Artesano Chaterrero No sé qué No Paso de todo esto Lo que sí Debería fabricar Debería Porque las pistolas Se Se recargan No Supongo que hay que fabricar otra Porque es que la munición Eh Fusil No letal Y me fabrico Otro Fabricar equipo Armas Fusil de asalto No letal Nivel 2 All right Pues ya estamos Oh La pizza sigue ahí Me acabo de cargar Puede ser que haya Que haya reventado la pizza Simplemente dándole la vuelta A ver Podemos ver el estado De la pizza Porque si no Ah Está jodida ya Bueno El daño sale Que O sea Bueno No sé Lo digo por si No me interesa Ir a la pizza Y ir directamente Del artesano Para arriba Bueno Espero que a este vehículo No se le acabe la batería Creo que es de larga distancia Por algo O sea que Vale Venga ahí Todo terrenando Vale Vale Estos hijos de puta Vale Hay que hacer un rodeo Puedo intentar llegar a la autopista Hop Poca profundidad Jolín la batería Como gasta No recordaba Gastar Tanto Vale Vale No debería haber Problema Lo dicho Interesa ir a la pizza O ya paso Bueno yo voy a ir No 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 O sea Aún sigue contando El tiempo O sea que Yo creo que El juego entiende Que la pizza Todavía está Bien O quizá no Espera Espera Oh Hay que hacer un rodeo No No quiero Joder Y luego que si no te saco Oh Autopista Además en la autopista No No perdemos energía Vale Lo que pasa es que en algún momento Vamos a tener que hacer el giro Para ir para allá Ya sea posible más pronto que tarde En cuanto tenga un momento Va a pasar por allí Aquí ¿En serio? Todavía estamos como Una zona húmeda Vale No sé si me interesa Llegar hasta allá Y luego ya cruzar Por aquí que hay un puente Y lo tenemos localizado El camino más seguro De esta región Esta autopista La hicimos entre todos Con mucha Con mucho mimo Y nos ha servido muchísimo Vale Aquí estaba esto Pero me da un poco de igual Pero nunca llegan hasta aquí Es una zona Es una zona segura Casi vamos a llegar a Idu A Lake Knot Vale Vamos a dibujar una línea Hasta el puente Vale Vamos a dibujar una línea Y ahí Y el puente Y el puente No sé para qué dibujo líneas Como luego no me coja la pizza Me va a enfadar No me la va a coger Segurísimo Vamos a dibujar una línea Fique Vamos a dibujar una línea Vamos a buscar una línea Armas detectadas Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar esto a la espalda Y a mamá la podemos dejar en el coche No, joder Un poco feo, ¿no? Ah 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 Pero como Pero es que Claro, es que no puedo llevarla a ningún lado La puedo dejar en el Ah, pues que no la llevo entonces Y la dejo en el vehículo No he encontrado Mira, tío Pues la voy a llevar a mano Y que te den Que sí Mira, que te den No te va a molar, lo sé Me da igual Una A Bueno Gracias por tu apoyo Pero le he entregado una pizza a un robot Muy bien Tengo algo aquí No No te lo vas a creer, mamá Francamente No sé ni va a qué me molesto De las cosas Claro, y aquí Tenemos toda la lluvia O sea, que hay que volver a la maldita autopista Y desde ahí A la incineradora Hasta allá Hasta allá Hasta allá No lo haremos hoy, seguro Pensaba que podría Pero No Oh, Dios Un brindis por un portador bueno y leal Bueno, menos mal que el hombre este todo de la pizza Tampoco ha importado demasiado Cállate, Sam Cállate, Sam Donnie Fuck you, Donnie What's your name? Youstas Fuck you, Stas Vale, reenganchamos aquí con la autopista No pasa nada Ignoramos a estos desgraciados No van con nosotros No vamos Vale La autopista llega hasta aquí No, hasta aquí Vamos a dejar ese mercado de allí Llevo una hora Francamente pensaba Bueno, es que me distrae un montón Toda la pizza Y la de la carga Podría no haber hecho nada de eso Y hubiésemos llegado muchísimo antes Hubiese cogido a Mama Y hubiésemos ido Pum, 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 pum Rapiditos De hecho, no sé si Pues si en moto Entiendo que no Vale, aquí está el artesano Ahí, ahí En el punto A Hay como un corte, creo Sí Te corta por aquí Para que sigas por allá O Vengas por aquí Esta es la tirolina Que entiendo que no puedo utilizar Porque no No Un momento Oh Oh, Dios Why? Why? Estamos a punto de vivir algo horrible otra vez Bueno, realmente nada me ha tallado al vehículo O sea que seguramente lo dejo Lo abandonemos Tal y como hizo aquí este camarada Aquí se queda este coche A ver ¿Dónde está nuestra siguiente parada Con descanso largo? Incineradora Bueno No hay un refugio ahí Kilómetro y medio Kilómetro y medio Tenemos granadas Tenemos pistolas Todo va bien Algo brillante en el grader Eso es una esta de datos Hijo de que por cuatro cristales Tío Porque es tan aleatorio La No sé El quiralio Que das o que recibes Bueno A ralentizar el viaje No me he olvidado De mi cortacuerdas En el mejor de los casos No tendré que usarlo Maldita sea De momento No está detectando nada Creo que están más cerca De la zona esta Aquí al lado En plan Están en esa zona Que hay un montón de loot Pero por aquí delante No hay No hay nada Algún día aprenderé A usar la tirolina Esa Pero es que no No sé cómo se Vale Sí No Estaban ahí atrás Pues si lo sé Cojo Si lo sí Sigo en coche Ah vale Me acuerdo de esto Usar el mismo motor O sea que Te da el modelo Bastante fácil ¿Qué es lo que se No le queda mucho a esta, pero es que no tengo nada, ahora mismo no llevo nada conmigo. Todo lo que no sea para la incineradora no me niego a cogerlo y ni siquiera llevando a mamá no podéis coger nada más, vale llueve pero no hay problema, vale ya llegamos. Que sigas. Que siga así. Que sigas. Que sigas. No entiendo esa dualidad. Realmente Kojima lo tenía calculado. Con instancias paralelas de 45 se resuelve el juego. Guay, 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 guay. Mamá puede dañarse. Se ha estampado hasta el suelo. Hostia la pila de las patas. Ya me ha dado 23. No habríamos tardado mucho en llegar ¿no? No. No. Pero es que aquí no hay refugio. Aquí solo es una parada de pausa. Los siguientes tenemos que llegar hasta allá. Y para eso tenemos que matar a todos estos. Espero verdaderamente que haya alguna manera de cargar las patas. Porque si no. Mira niña. Vamos a ver. Uy, guay. No. No había previsto esa caída. Pero porque a mi que viene tanto ánimo. Eso de ahí es de energía. Dime que hay por ahí una energía. Ah, es una asfaltadora. No hay para meter energía. Se me van a romper las piernas. Vaya. Cagamos. Pues hay que tirarlas ¿eh? Hay que estrellarlas. Hay que reventarlas. Por suerte no... Bueno, no llevamos mucha carga pero... Mira que mareo para ella ¿no? Aquello de allí es un... ¡Si! Generador. Si es, si es, si es, si es, si es. Vamos a llegar, vamos a llegar. Siempre apurando con la energía. Ah, vamos a llegar. Después que voy a tener... Reventar todos los... Aquellos. Porque aquellos son los que disparan. Vamos. Si te voy a llevar las descargadas, las llevo descargadas. El último trecho. Vamos. Llegamos. Sin problema. Llegamos, 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 llegamos. Mira, a mí se me va a descargar. Uh. Alright. Gracias por todo. Me salvaste la vida. Descansamos un poco. Estamos cansados. Vamos. Frayel no está. ¿Qué has hecho con ella? Está Frayel, mama. Ah, va a estar ahí al lado. Vamos a dormir un poquito. Un poquito. A recargar energía. Esto es parte del viaje. Del viaje. Gracias. 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 Estoy, eh. Estoy, eh. Estoy... Estoy descansado yo también. Vale, venga, va. Hasta la siguiente sala, guardado. Venga, Sam. Un... Un empujoncito, que no queda nada. Vamos a masajear un poco los hombros. Que esto también recupera. ¡Hala! Hasta luego. Vale, a ver, a... ¡Uh! Vamos a robar un camión. Esto es una caída, pero... ¿Verdad? Vamos a robar un camión. Como lo sabes. Hostia, las botas. Que está siendo este un paseo, eh. Esto está siendo un verdadero paseíto. Vale, probablemente tengamos que... Dejar inconscientes a un par de personas. Pero... Pero no pasa nada. Ahí está. Ah, pero este es otro. Ese geminito, mamá. Por favor. Este es otro camión. Qué rico nudo. Y otro de batería. Ups. Ahora es mío. Esto baja por aquí. Esto baja por aquí. Porque me... Me acuerdo que esto era bastante... Fucker. O sea, que había una caída muy jodida. Ship. Bueno. Se aguanta. Estos disparan, pero me da igual. Soy directo. Uf. Madre mía, lo que les acabo de hacer ahí. No. Me salvó la vida este camión, eh. Vale. Ahí está. Me lo reventé. Oh. Mira. Autopista. Qué bien. Alguien... Alguien construyó esto. Yo no he sido. Esa parte no me suena. Vale. Cómo de loco sería intentar llegar a... Muy loco. Está lejísimos otro día. Está puto lejos. Un poquito de energía. Me falta tanto. Vale. Pues nada. Sale privada. Y a descansar. Ala. Lo voy a dejar aquí. Bueno. Medio... Muy apurado. Digamos que hoy... Muy apurado. Pero nada. Venga. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.